Saludos, nintenderos. Tras un montón de meses sin noticias sobre la próxima película de Sonic, hoy podríamos tener las primeras imágenes de cómo sería el rediseño del erizo. Si bien recordáis, los fans pusieron el grito en el cielo al ver cómo habían creado al Sonic de la película, y lo diferente que era del que conocemos de los videojuegos. La mascota fue rehecha, no fue ninguna broma, y su aspecto final sería este, con las piernas notablemente más cortas, un aspecto más redondeado y mucha menos separación entre los ojos. Así sería el Sonic definitivo de la película según el usuario de Twitter Best in Galaxy, que parece haber filtrado dos imágenes de los pósters de la película. Lo cierto es que con este rediseño se parecería bastante más al Sonic de los videojuegos. Ahora solo nos queda por confirmar su veracidad, aunque la aparición de Jim Carrey en la parte trasera como el Dr. Eggman afianza estos rumores. La controversia con esta película ha alcanzado cotas insospechadas. Primero enseñaron a un Sonic que no gustó mucho, decidieron cambiarlo. La gente creyó que todo era una broma, y que todo era un plan trazado desde el principio para traer polémica y que se hablara de Sonic. Aunque esto incluso podría seguir siendo cierto, después de toda esta parafernalia a que se han montado puede que termine saliendo una gran película de acción real del erizo. La película se estrenará en San Valentín de 2020, el 14 de febrero. Recordad suscribiros a nuestro canal dándole este botón de aquí, y echad un vistazo a nuestras impresiones del crossover de Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos. ¿Qué os ha parecido este rediseño del personaje? A nosotros nos ha gustado bastante, justo como esperábamos. Un saludo y hasta otra.